Hola a todos. En esta clase les voy a enseñar las estaciones del año en alemán o, como se dice en alemán, die Jahrenzeiten. Jahrenzeiten son las estaciones del año. Es una palabra compuesta, ya que como saben en alemán las palabras compuestas abundan. Viene de la palabra Jahr, que significa año. Es una palabra neutra, das Jahr, el año. Y Zeit, Zeit, que es die, Zeit es una palabra femenina. Die Zeit significa el tiempo. El tiempo, die Zeit. Zeit. Bien. Por ejemplo, ich habe keine Zeit mehr. No tengo más tiempo. Bien. Y Jahrenzeiten son las estaciones del año, que literalmente serían los tiempos del año. Bien. Pero se usa para indicar las estaciones del año. Zeiten, está como plural de Zeit, por eso el plural, todos los plurales son die. Die Jahrenzeiten, las estaciones del año. En alemán diríamos auf Deutsch. Auf Deutsch sería en alemán. Auf Englisch sería en inglés. Die Jahrenzeiten auf Spanisch serían las estaciones del año en español. En este caso vamos a aprender die Jahrenzeiten auf Deutsch. Las estaciones del año en alemán. Bien. Las cuatro estaciones del año son. Frühling o der Frühling, para la primavera. Sommer o der Sommer, para el verano. Herbst o der Herbst, para el otoño. Y Winter o der Winter, para el invierno. Como todos los sustantivos, ya saben que en alemán, los sustantivos siempre empiezan con mayúscula. En español, para primavera, verano, otoño e invierno, a menos que estén al comienzo de una oración, estas palabras se escriben siempre con minúscula, ¿verdad? En alemán, como estos son sustantivos, siempre deben escribirse con mayúscula. Y también, como todos los sustantivos, tiene un artículo. El artículo para cada una de las cuatro estaciones del año, en alemán, es DEA. Así que, a todas les corresponde el artículo DEA. Frühling, para primavera. Sommer, para verano. Herbst, para otoño. Y Winter, para invierno. Bueno, la R en Herbst se pronuncia casi imperceptible. También, todas las palabras que terminan con ER, la R final también es casi imperceptible. Y la E tiende a sonar un poco más parecido a una A. Por ejemplo, ZOMA, ZOMA. Winter, Winter. Y esto es HERBST. Al principio van a tener un poco de dificultad en pronunciar tantas consonantes juntas. Tienen que esforzarse mucho porque los hispanohablantes tenemos una dificultad innata para pronunciar muchas consonantes juntas. Porque el español no tiene, generalmente, más de dos consonantes juntas. Incluso esas dos consonantes juntas, desgraciadamente, los hispanohablantes tendemos un poco a la pereza. Por eso muchas palabras en español, que originalmente tenían dos consonantes, se fueron quitando una de las consonantes. Por ejemplo, PSICOLOGÍA terminó PSICOLOGÍA. SEPTIEMBRE se le quitó la PAYTECH y queda SETIEMBRE. Y muchas palabras que tienen doble C como ACCIÓN, muchas personas las pronuncia ACCIÓN. Eso es porque el español es una lengua que tiende mucho a la pereza de la pronunciación de las consonantes. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto porque lenguas como el inglés y el alemán son muy exactas y precisas en la pronunciación de todas las consonantes. Así que, Herbst, Herbst, bien, es algo que va a haber que practicar. Frühling, Sommer, Herbst y Winter, bien. Fíjense que Frühling es con una U con diéresis, U-Umlaut. En alemán la diéresis se dice Umlaut. La U-Umlaut se pronuncia U, U. No existe un sonido idéntico en el español para que pueda representárselos con una letra de nuestro alfabeto. Por eso, lo más similar que puedo hacer con las letras de nuestro alfabeto es escribirlo I-U, Frühling. Pero no es exactamente así. Ustedes traten de ir escuchando como yo lo pronuncio y traten de ir asimilándolo y repitiéndolo para tratar de conseguir la pronunciación lo más exacta posible. La R, 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 es este suave, Frühling. Y la U es U, U. Frühling, bien. Ok. Der Frühling para la primavera. Der Sommer para el verano. Der Herbst para el otoño. Y der Winter para el invierno. Recuerden entonces que todas las cuatro estaciones del año en alemán, die Jahrenzeiten auf Deutsch, son masculinas. Y por lo tanto les corresponde el artículo der. Aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, terminamos esta clase. Recuerden ir yendo a mi sitio web para ir haciendo las pruebas de alemán que estoy publicando allí. No se intimiden con la palabra prueba de alemán, porque no son pruebas para evaluarlos y rechazarlos o eliminarlos. ¿Sí? Son pruebas, pero para auto-evaluación, para que ustedes se auto-evalúen y vean cuánto han ido asimilando de lo que les he ido enseñando. Principalmente están hechas para que practiquen, pues, a través de las prácticas que se van a ir asimilando mejor todos los conceptos que vamos aprendiendo. Son fundamentales para ir consiguiendo asimilar esto y luego pasar con una base sólida a los siguientes temas. Les recuerdo que, al igual que todo lo demás que les ofrezco, las pruebas de alemán también son gratuitas. No tienen que pagar nada. Están en mi sitio web y están ahí para que las aprovechen, que las hagan, que practiquen. Y en el momento van a recibir la corrección de los ejercicios de la prueba para que aprendan de ellos y puedan ir mejorando. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Chao.